perfecto, ahí empezó he hecho el primero vamos a empezar a decir tranquilitos por si viene más gente vamos a empezar tranquilitos estuve también arreglando un poquito el sistema, ahora en un ratito que tuve le he cambiado nada más como les digo, un poco la visual algunas cositas lo que tengo por ahora sería lo siguiente que le he cambiado, nada más un poquito la visual, nada más algunas cositas, algunos colores que queden mejor fíjense por ahí es lo que tengo por ahora no he cambiado mucho más sino lo que ya teníamos no le he puesto nada más cambiarle un poquito la posición que me quede todo bien bonito los botones que tenía antes un poco medio que se movían para todos lados ya quedaron bien quietitos un poquito le puse clientes ahí para saber en dónde estaba bien, por ahora estamos así bien nos quedan todavía para arreglarle nada más estamos recuerden que estamos nada más la parte de clientes le hemos hecho hemos hecho por ahí listar pero nos queda todo esto por detrás también por hacerlo un poco bueno saber que proveedores y artículos va a ser algo parecido bien, va a tener un poco la misma la misma forma que acá vamos a aprovechar lo que hemos hecho también por acá para hacerlo de clientes digo los de artículos los de proveedores sigue funcionando lo mismo a ver vamos a buscar el SEBA teníamos esto teníamos hecho también por quit bien también lo habíamos buscado por quit y por dirección ¿verdad? es verdad zapata también por dirección lo habíamos hecho perfecto hasta acá lo tenemos un poquito el sistema bien como lo vengo haciendo yo se le puede ir agregando cositas ir agregándole cositas luego en un futuro ya vamos a ver qué más le podemos ir agregando bien hoy en hoy día hoy día lo que vamos a ver un poco va a ser un poquito un tema nuevo un tema nuevo bien y vamos a ver dónde lo podemos aplicar a este sistema bien ¿queda alguna cosita que le haya cambiado por si por si les interesa por ejemplo les dejé predefinido algunos colores bien para saber qué colores voy a usar esto me va a permitir obviamente por ejemplo cambiar de los colores que yo quiera fíjense a ver por ejemplo en los entries está este color si yo lo voy a si yo pusiera por ejemplo grey grey cambiaría así bien ya me cambia los colores por ejemplo entonces dejé eso por ahí ahora bueno si después quiero cambiarle los colores me resulta más fácil de esta manera bien ahí está un poquito todos los colores este sería el primario que me imagino que será este por acá este del secundario me imagino que será el primario tiene que ser este este de acá atrás este más oscuro este más blanquito tiene que ser el secundario este tiene que ser del título y este de los entries bien esto también es otra forma por si les interesa también de hacerlo un poquito más fácil si quisieran también después de esto se le podrían poner temas al supongamos al programa cambiándole nada más estos colores por ejemplo bien entonces bueno lo he hecho de esa forma dejando por acá algunas variables y después nada más llevamos las variables bien por ejemplo deje color secundario bien entonces dejo ya listo un poquito esas cosas y eso si lo he cambiado bien porque me resultaba un poquito más fácil que ir poniendo por ejemplo acá todo esto así bien entonces bueno por ahí ese no lo he cambiado pero en algunos si lo he cambiado bien para que ya me quede ahí el color definido desde antes lo demás sigue todo igual bien entonces veamos veamos por acá que vamos a ver hoy ¿esto lo guardamos? no necesito guardar si no se me guarda ese color que vamos a ver hoy un poquito hoy vamos a ver un poquito lo que son las excepciones vamos a hacer un poquito más grande sí un poquito para que tengan herida a qué le llamamos excepciones bueno es un poquito tratar cuando uno llaman excepciones es cuando ocurre algo en el programa inesperado que nosotros lo vemos como un error bien esos errores hacen que mi programa por ejemplo se determine bien es decir cuando yo tengo un salto una excepción un error cuando llega ahí a ese error el programa se termina y nos sigue en líneas de abajo bien entonces la idea la idea de trabajar con excepciones es un poquito manejar esos errores y si tengo un error de última que me muestre qué error tengo pero que no se termine todo el programa fíjense que yo les puedo mostrar podemos venirnos por acá para que vean a qué me refiero cuando hay un error sería lo siguiente lo vamos a hacer fácil bien por ejemplo como lo tenía yo ahí nombre ignacio por ejemplo acá lo vamos a hacer bien y vamos a poner otro sprint por ejemplo fin del programa por ejemplo entonces cuál es la idea si esto funciona bien se ejecuta todo el programa le vamos a poner por acá clase 3 así lo vamos manejando ahí si esto funciona bien bien bueno se ejecutan todas las líneas del código pero si hay algún error en el programa por ejemplo acá lo vamos a poner mal lo voy a poner así como lo tenía ahí en el ejemplo si yo ejecuto esto bueno fíjense no se muestra y lo de abajo tampoco se muestra bien se termina ahí el programa es decir cuando hay algún error por ejemplo esto que nos muestra acá ahí nomás se finaliza el programa bien salta un error y se finaliza cuál es la idea de manejar excepciones bueno de que si pasa algún error lo pueda yo manejar y que el programa pueda seguir bien que no se corte el programa entonces veamos vamos a irnos por acá un segundito qué vamos a usar para manejar estas excepciones bueno cláusulas que por ejemplo acá en Python se llaman try except bien Java try catch bien son muy comunes para manejar estos errores que nos pueden ocurrir y lo que vamos a ir viendo un poquito es cómo funciona este try except para tener un poquito idea de qué va a pasar en el programa qué pasa cuando yo pongo estas líneas y qué es lo que hace por detrás entonces tenemos dos cosas un try que es intentar en español bien y un except que es como sería excepto que es cuando sucedería el error entonces fíjense que yo les ahí les he puesto que dice primero cuando yo tengo un try yo tengo dentro de try voy a poner una línea una instrucción y lo que va a tratar de hacer es intentar hacer esa instrucción va a intentar hacerla si no si no ocurre nada bien si funciona todo bien dentro del try no hay ningún error no hay nada se omite no funciona el except y sigue todo el programa normal bien ahora si llego yo al try y ocurre un error supongamos en esa línea de error en esa línea va a saltar la parte del excepto bien es decir si yo tengo varias líneas dentro del try llega a una línea donde hay un error ahí se corta y se va al excepto y me marcaría el error bien y todo lo que esté debajo de esa línea de error no se va a ejecutar un poco como yo les mostré ahí también no se va a ejecutar toda esa línea sino que cuando salga el error nos vamos a ir a la parte del excepto y no va a funcionar bien no va a funcionar todo lo que esté debajo bien fíjense que así se vería un poco para que lo vean try excepto se pone try pongo las líneas de código que yo quiero hacer que yo quiero ejecutar en except hay que poner el nombre del error que yo quiero ver verificar y abajo pongo por ejemplo un print dentro del except para ver si salta ese error bueno que me muestre ese error dentro del ejemplo que hemos hecho recién se vería de la siguiente forma veámoslo por acá sería lo siguiente fíjense esto sería lo que yo quiero ejecutar supongamos entonces eso es lo que vamos a poner dentro del try que intente hacer eso bien si está bien va a seguir pero si hay algún error yo le tengo que poner ahí except y el nombre del error la pregunta es hay una lista de todos los nombres de los errores bien que pueden suceder si yo no lo sé si yo no sé qué nombre por ejemplo qué error qué tipo de error está sucediendo bueno antes de poner esto lo ejecutamos y vemos qué error nos está dando específicamente lo que va en el except este sería el error que nos va a dar bien tenemos una cantidad una lista todo de errores posibles que pueden haber la mejor forma es por ejemplo que yo les muestro ejecutarla y esta última línea es donde nos dice el error bien que sería el nombre del error entonces se vería de esta forma fíjense try venimos por acá ponemos por ejemplo acá except el nombre del error que sería name error bien error de nombre por ejemplo bien y acá dos puntos acá abajo sería lo que nosotros quisiéramos mostrar bien entonces podemos poner por ejemplo acá podríamos poner que me muestre el error sino también podríamos ponerle un mensaje personalizado por ejemplo hubo un error y fíjense lo que va a ocurrir esta es la magia que tiene el try y el except va a intentar hacer esto pero como hay un error fíjense que la n está mayúscula acá está minúscula me va a decir que hay un error va a decir que va a un error pero el programa sigue y me va a decir fin del programa fíjense bien fíjense que hubo un error en el programa pero el programa sigue bien esa un poquito es la idea del manejo de excepciones poder un poquito evaluar qué errores pueden suceder en mi programa y que no a mí se me corte todo el programa sino por ejemplo mandar mensajes de error decir que algo no funciona bien y ahí yo manejarlo de ese lado de ese tipo bien hay muchas formas hay muchas formas de hacerlo bien y hay algunas cositas interesantes que vamos a ver pero esto sería lo esencial bien hay un try como si fuera esto pregúntense como si fuera un if y un else pero acá sería try except más o menos si está bien se ejecuta todo esto si hay algún error termina entonces fíjense lo que yo les comentaba por ejemplo yo podría poner acá print el nombre es que me aparezca este nombre que yo trato de ponerlo ahí y abajo hay otra línea por ejemplo le vamos a poner acá se terminó de intentar que sería el try por ejemplo entonces fijémonos no si yo ejecuto esto fíjense esta sería la forma de cómo funciona bien lo intenta y va intentando esto está bien bien lo muestra ¿a dónde hubo un error? acá entonces nos vamos directamente al except bien y esto que está acá bien y esto que está acá ya no se ejecuta bien entonces hay que tener cuidado un poquito con cómo yo lo voy manejando bien podemos poner otra cosa interesante podríamos poner nosotros toda la cantidad de manejo de errores que quisiéramos es decir puede haber un try y pueden haber asociados un except dos except tres except con los errores que yo vaya encontrando bien supongamos errores comunes que los podemos ir viendo por acá este era el error no está este no está definido por ejemplo que no existe bien otros errores por ejemplo pueden ser vamos a ver podríamos poner nosotros por ejemplo hacer una división vamos a hacer una división por acá por ejemplo vamos a dejarlo vamos a ponerlo esto bien vamos a dejarlo esto bien para que se funcione bien vamos a decirle nombre es coma nombre fíjense que si está todo bien si está todo bien bueno se ejecuta todo el try no se manda el except y después sigue el programa bien sin ningún problema si está todo bien lo hace cuando hay un error ahí me va a marcar por ejemplo si yo pusiera que si yo que me muestre el apellido bien fíjense que el nombre está bien pero cuando yo puse apellido que era que no está definida nosotros le podríamos poner hubo un error por ejemplo una variable no existe por ejemplo le podemos poner para hacerlo un poquito mejor bien hubo un error que sería este de acá que no existe el apellido por ejemplo bien entonces nosotros podemos manejar errores diferentes tipos de errores todos los errores que a mí se me vayan ocurriendo todos los errores que salgan acá como un error que salgan acá en el rojo los podemos ir manejando bien por ejemplo si yo quisiera hacer esto por ejemplo por ejemplo esto va a haber un error va a haber un error que lo vamos a ver lo podemos poner por acá para que lo vean primero para que vean cuál es el error fíjense que este sería el error por ejemplo no se puede dividir por cero que sería este el error bien pero fíjense qué pasa si yo lo pongo esto por ejemplo dentro del try y sin un except por ejemplo fíjense que también me sale el error bien entonces qué pasa bueno si yo no pongo el except de este error por ejemplo de este error que puede pasar va a seguir lanzando errores ¿hasta cuándo? bueno hasta que cuando yo por ejemplo fíjense le puedo poner otro except acá que sea cero división error que sería ese error y acá le pondríamos por ejemplo no se puede dividir por cero por ejemplo entonces fíjense que ahí sí me lo manejó bien cuando encontró el error me mandaría este error bien y después el programa sigue que sería esta línea de acá bien entonces nosotros podríamos tener una serie dentro del try y una serie de errores manejarlos nosotros para que no ocurra la prueba de que no existe bien no existe algo hubo un error algo está mal bien entonces lo podemos ir manejando de esa de esa manera donde también puede haber un error alguna cosa interesante que podríamos pensar ahora con esto sería lo siguiente ¿qué pasaría si yo por ejemplo se me ocurre a mí otro error supongamos que sea esto yo voy a decirle acá y me ingrese un número por ejemplo se me ocurre a mí bien que ingrese un número y acá va a ingresarlo bien lo vamos a hacer de esta manera por ejemplo bien y yo acá trabajo con ese número este lo vamos a poner como comentario un segundito para que no nos moleste y yo trato por ejemplo con ese número de trabajar y yo trato de sacar vamos a hacer un cálculo por ejemplo de hacer por ejemplo vamos a hacer dos por número supongamos bien imprimir el número el cálculo bien entonces podríamos tener lo siguiente también probémoslo si yo pusiera por ejemplo acá dos punto cinco bien también podemos manejar un poquito esto bien fíjense no ha hecho lo que yo quiera podríamos nosotros poner if bien a ver por ahí esperen que no por cada error un except bien por ahí que es lo que mostré no te leí ahora te leí bien entonces podemos ir manejando entonces la pregunta es por ejemplo yo puedo crear errores por ejemplo y eso es lo que vamos a ver también un poquito dejémonos por acá por acá le he puesto algún ejemplo dejémonos por acá y vamos a ver esto bien levantar excepciones o también llamado raise bien hace crear errores sería un poquito o crear alguna excepción de estas que tenemos nosotros entonces nosotros también podemos manejar o levantar errores que son estos por ejemplo esta fotito que ustedes ven acá que dice levantar así es raise si es levantar bien un error y el error diría ahí por ejemplo Ignacio nosotros le podemos poner que es lo que nosotros queremos bien y también fijémonos lo vamos a hacer por acá por ejemplo yo podría levantar algún error aunque estuviera todo bien supongamos antes que antes de hacer esto lo vamos a dejar para mostrarles yo podría levantar algún error vamos a poner esto como comentario si no nos molesta aunque estuviera por ejemplo este nombre bien yo podría venir acá por ejemplo y levantar ese name error error por ejemplo si yo quisiera bien podría levantarlo a mi gusto entonces fíjense por ejemplo que acá está bien no nos tendría que decir error pero por ejemplo lo que nos va a decir acá fíjense bueno esto hay que ponerle un número porque lo tenemos pero fíjense un error una variable no existe lo levantamos nosotros este error es decir que cuando venga acá va a venir acá a este set por ejemplo bien podemos levantar errores no solo no solo así por ejemplo en try sino de forma normal nosotros podríamos venir acá al principio del programa y fíjense levantar algún error por ejemplo este name error por ejemplo bien y fíjense lo que ocurriría al principio del programa yo hago un error listo no se ejecuta más el programa estoy levantando un error por ejemplo esa también es otra forma también de trabajar con excepciones por ejemplo no solo preguntar con try catch bien digo try catch try except bien no solo preguntar contra y except sino también yo de alguna manera bien también levantar errores a mi manera por ejemplo a mi se me ocurre por ejemplo acá acá por ejemplo se me ocurre hacer lo siguiente en esto que estábamos haciendo nosotros esto lo vamos a sacar un segundito y hacer esto por ejemplo para que lo vea ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? si bueno yo quiero que el tipo o lo que ingrese acá este número por ejemplo que lo tenemos con un string si recordamos ¿qué pasaría si yo hago esto por ejemplo? si el número es igual el tipo del número la vamos a poner el tipo del dato que yo estoy ingresando por ejemplo es str por ejemplo yo podría levantar un error por ejemplo acá supongamos bien fijémonos por ejemplo si el que está acá es str yo podría por ejemplo poner raise le vamos a poner primero el name error que es el que teníamos bien y fíjense que pasaría por ejemplo acá vamos a sacarlo un segundito para que lo vean nos pediría un número antes que nada esto lo tenemos que sacar esto lo tendríamos que poner un else para que no nos muestre ahí un else que sería donde está bien y que me lo muestre bien por ahí antes que nada y fijémonos a ver vamos a ver acá acá no sé cómo me lo va a poner pero tengo que ver tendríamos que ver primero antes que nada cómo me lo va a mostrar esto bien si yo lo pongo acá vamos a verlo antes que nada antes que nada si yo pongo por ejemplo así vamos a decirle que a es igual a pipe número y que me muestre el a para yo saber qué tengo que poner por ejemplo y esto lo vamos a sacar un segundo para que vean cómo lo vamos a hacer entonces acá vamos a ingresar un número y esto es lo que tendríamos que poner adentro acá ahí acá tenemos que poner esto así de esta forma si es str por ejemplo fijémonos a ver si nos sale que se me ocurrió 2.5 acá no me lo muestra pero en dónde tendría que venir acá yo tendría que ver cómo me lo muestra este type número no es de esta forma sino que me lo va podríamos ponerle a por ejemplo a ver si ahí si me lo muestra qué se me ocurrió ahora para ver esto 2.5 no no me lo muestra por qué no me lo muestra qué tendríamos que hacer acá para que me lo muestre exactamente como quiero esto es lo que me molesta podríamos ponerlo por ejemplo a ver se me ocurre pasa si yo lo paso esto a str vamos a verlo se me ocurrió ahora ahí está yo tengo que pasar a str por ejemplo ahí entonces esto sería lo mismo que hacer esto acá vámoslo por acá ahí está por ejemplo si el error por ejemplo esto sería str por ejemplo ahí levanto un error por ejemplo un error le podemos poner bien que yo los puedo levantar las veces que yo quiera dependiendo de lo que yo haga es decir que podemos ir manejando nosotros viendo si ocurren errores poniéndolo en el except si no yo levantar un error dependiendo que es lo que yo quiera bien entonces vamos a ver una cosita por acá que terminemos de ver un poquito con esto fíjense que yo también por ahí bueno le he puesto esa para que ustedes lo vean bien levantamos un error por ejemplo de la nada bien y creamos un error bien entonces bueno esto lo podemos ir utilizando de manera como nos convenga a nosotros bien siempre teniendo en cuenta esas cositas bien que va a haber un try va a haber un except con el error que podemos ejecutar y puede ser que solito ocurra el error y se vaya el except o puede ser que yo levante un error de lo que yo quiera bien y cometer un error entonces probemos diversas cosas con esto bien probemos diversas cosas vamos a hacer uno nuevo vamos a ir probando para que vayan viendo qué pasaría qué pasaría por ejemplo supongamos si yo tuviera lo siguiente si yo hiciera eso por ejemplo supongamos y yo acá pongo por ejemplo except mi error dos puntos primo hubo un error por ejemplo si a mí se me ocurrirá hacer esto por ejemplo levantar un error y yo le pongo un nombre que yo quiera y después trato con except de fijarnos a ver si eso existe probémoslo vamos a ponerle en clase 30 del 6 los la vamos a poner fíjense que ojo ojo por acá bien fíjense también esto que bueno estos errores estos errores están definidos bien es cuidado que con esos errores están definidos nosotros podríamos venir por acá vamos a verlo a ver si lo encontramos vamos a ponerle excepciones python a ver si nos sale un poquito hay una lista vamos a verle por acá a ver si me dice por acá fíjense por ahí ahí tenemos excepciones bien de errores que nos pueden dar bien por ejemplo este endofile ahí floating import error module not found index error key error keyboard memory hay un montonazo de errores bien fíjense que los podemos buscar y bueno irlos manejando nosotros dependiendo que es lo que nosotros quisiéramos por ejemplo hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que obviamente obviamente van a haber errores van a haber errores por ejemplo este de sintaxis que puede ocurrir ustedes me dicen bueno ese error era cuando por ejemplo yo le fallaba si lo ponemos por acá ese error por ejemplo de sintaxis era por ejemplo si yo hacía lo siguiente por ejemplo if y poner que se yo vamos a poner 8 igual a 8 y me he olvidado del punto por ejemplo eso sería la invalid syntax bien por ejemplo sería ese error pero que vamos a tener en cuenta con esto de los errores que bueno nosotros vamos a tratar de hacer el código bien vamos a tratar de manejar errores externos que puedan venir al programa por ejemplo cosas que se ingresen bien por ejemplo algo de la base de datos bien también podemos manejar ahí pero siempre tratar de cosas que sean externas no que yo le fallé como programé bien que eso del name error que veíamos nosotros reciente que bueno yo puse en un nombre un nombre de un entry supongamos y después le fallé el nombre del entry vamos a tratar de que esos no bien esos no le vamos a meter try ahí para que pruebe sino errores que pueden ocurrir que vengan fuera que vengan del usuario que lo está trabajando que pueden venir también de la base de datos bien hay diversos errores que podemos tener bien pero no exactamente errores de programación porque nosotros hicimos mal el código entonces eso lo tienen que tener en cuenta bien que no vamos a meter try y except en todas las cosas bien porque vamos a tratar de que lo que yo hice en código funcione bien sino cositas si le podemos meter a cositas que estén externas bien que nos puedan dar error de saber si hay algo bien si por ejemplo ingresó algo que no tenía que ingresar si en la base de datos por ejemplo la eliminaron no existe bien entonces ahí podemos un poquito hacer un try por ejemplo y pensar bien eso bien hay cositas obviamente como yo les he mostrado que podemos ir validando con estos try ir fijándonos obviamente que es lo que va que es lo que pone pero algo externo bien algo que sea externo a mi programa entonces ¿qué se me ocurre a mí? a ver primero ¿qué se les ocurre a ustedes en donde podemos usar estas excepciones por ejemplo además de por ejemplo ahí que puso de ney por letras ¿qué se les ocurre a ustedes? a ver ¿qué se nos puede ocurrir para manejar un error? donde pongamos vamos a tomar vamos a tomar de ejemplo por ejemplo el programa vamos a tomar este sistema ventas que estábamos haciendo ¿qué podríamos tener un error? porque a ver y acá vienen un poco las preguntas porque muchos seguramente preguntarán bueno por ejemplo en el login ¿qué quiero preguntar en el login? porque por ejemplo si yo pongo más la contraseña eso lo podemos hacer con un if y un else por ejemplo bien por ejemplo entonces ¿dónde por ejemplo podemos usar nosotros un uno de estos a ver si se les ocurre a ver piensa ¿qué es lo que se me ocurre a ver? ahora por ahí me han puesto validaciones base de datos por ejemplo por ejemplo ¿qué más ustedes creen? a ver si se les ocurre algo más por ejemplo lo vamos a hacer yo les voy a mostrar para dónde lo vamos a usar específicamente por ejemplo acá en esta parte bien recuerdan que yo les dije por ejemplo a mí se me ocurre que acá en el sistema de ventas yo les dije que bueno había que tener por ejemplo la base de datos bien por ejemplo y si no estaba la base de datos creada me iba a crear una base de datos desde cero por ejemplo y después me iba a dar errores con las tablas con todo porque claro creo una base de datos sin tablas sin campo sin nada entonces me iba a dar errores por ejemplo bien entonces a mí se me ocurre se me ocurre verificar si existe el archivo de base de datos por ejemplo bien ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo se me ocurre a mí? ¿cómo se me ocurre a mí? bueno nosotros podemos hacer lo siguiente existen que las podemos ver por acá formas de ver si existe un archivo en una dirección que nosotros le hemos pasado entonces ¿cómo lo vamos a buscar? para que lo vean vamos a ver vamos a ponerle ver si existe existe un archivo para mostrarles también cosas que a ustedes se les puede mirar que ocurre van a ver que nos van a mostrar un montón por acá formas de verificar archivos carpetas y demás bien entonces vamos a usar un poquito de esta bien por ejemplo y verificar si existe o no si existe o no por ejemplo un archivo entonces vamos a utilizarla bien vamos a utilizarla esta para saber si la base de datos existe o no bien ¿cómo lo haría yo? por ejemplo ¿cómo se me ocurre a mí agregarle un poquito de verificación a esto? yo lo voy a hacer un poquito más bonito para hacerlo un poquito mejor esto y vamos a hacer lo siguiente por ejemplo vamos a decirle por ejemplo vamos a importar que nos dice importo s y nos dice que la forma es is path punto is file y pasarle la base de datos que estaría en base de datos base de datos punto db ese sería nuestro archivo en principio nosotros podríamos poner acá un print verifiquemos primero verifiquemos que pasa si yo hago esto si yo ejecutara esto me tendría que decir en la consola un true de que existe bien un true de que existe si yo lo saco si yo lo saco a la base de datos me va a dar falso por ejemplo bien entonces fíjense que es lo que voy a hacer recuerden que la línea que nos hace por ejemplo si no hay una base de datos crearla crear ese archivo era esta de conectar entonces podríamos hacer lo siguiente por ejemplo se me ocurre a mí podríamos nosotros hacer lo siguiente se me ocurre a mí utilizando puede ser también con un if puede ser y este es el tema también de por eso hay que ver un poquito de cómo cuándo utilizar try cuándo no cuándo sí bien y por ejemplo por ejemplo a mí se me ocurre lo siguiente bien este sería el que nos va a decir si existe o no bien entonces nosotros nosotros podemos levantar un error si no existe bien y que lo demás siga porque qué tendríamos que hacer por ejemplo se me ocurre qué es lo que es la idea si yo pusiera ustedes con lo que con lo que sabemos un poco ustedes me podrían decir bueno podríamos hacer esto por ejemplo si esto igual a true que se haga la conexión por ejemplo bien esto sería una por ejemplo la vamos a poner así bien si esto existe que se haga la conexión y si no existe y si no existe nosotros podríamos poner acá por ejemplo un print supongamos bien de que la base de datos no existe por ejemplo bien hasta ahí todo bien pero el tema es qué voy a hacer con todo el programa luego bien qué voy a hacer con todo el programa luego se va a ejecutar no se va a ejecutar bien lo podemos hacer de esta manera bien haciéndolo así pero nosotros lo vamos a tener que meter todo esto dentro de ese if bien entonces va a ser una verificación si también se puede se podría bien otra forma es bueno también haciendo un poquito el trial para bueno nosotros podríamos que se ejecute todo el programa la ventana principal pero por ejemplo que me dé alguna alerta o algo de no se va a poder hacer nada porque no existe la base de datos bien y que exista después digo que sigue ejecutándose el programa por detrás pero que por ejemplo me dé algún cartel o alguna parte que diga esto no se puede bien o acá el programa está bloqueado porque faltan archivos subondados bien entonces hay un montón de formas que podríamos nosotros ir utilizando levantando no levantando cosas bien levantando por ejemplo errores bien entonces podríamos ver podríamos ver un montón de cosas acá bien esta es una por ejemplo se me ocurre entonces hay que verlo porque esto por eso yo lo muestro al final porque el try es un poquito de si está bueno está bueno pero se puede hacer siempre de otra manera muchas cosas bien entonces hay que verlo por ejemplo vamos a tratar de utilizarlo por acá como se me ocurriría por ejemplo utilizar este try para verificar por ejemplo si existe la base de datos la idea sería lo siguiente por ejemplo bien yo podría por ejemplo esto ponerlo en un try bien y decirle verifiquemos por acá por ejemplo si existe la base de datos nos vamos a conectar si no existe podríamos levantar algún error supongamos bien que nosotros lo podemos hacer para que lo vea también un poquito podríamos hacerlo utilizando algún error que vengan por ejemplo que vengan incorporados en esa lista que yo les mostré bien en esa lista que yo les mostré por ejemplo bien tomar cualquier error y después ponerle yo por ejemplo algún error personalizado bien y de ahí nosotros por ejemplo ponerle nosotros supongamos que se me ocurre a mí bien utilizar por ejemplo el name error que habíamos utilizado por ahí bien por ejemplo se me ocurre y hacer acá un check del name error que no sería el name error bien pero lo podríamos utilizar de esta forma y acá por ejemplo se me ocurre que si yo poner un message box show warning sistema no hay entre comillas no hay base de datos por ejemplo bien entonces que tendríamos por acá que tendríamos por acá bueno levantamos un error supongamos yo le voy a dar personalización supongamos con utilizando uno de estos errores que no va a ser un name error sino que va a ser algo que yo quiera por ejemplo bien y después el programa se seguiría ejecutando bien si yo esto lo pruebo me tendría que dar bien normal por ejemplo hasta acá bien me tendría que dar esto bien acá supongamos y si no existe probemos vamos a ver que nos dice por ahora lo tenemos un poquito y ya lo vamos a ir arreglando todo esto si yo esto lo saco vamos a sacarlo un segundito y esto lo pruebo no hay base de datos ya le tendremos que personalizar un poquito más pero acá tenemos que ver bueno esto de pie imagen 1 no sé cuál es imagen fondo acá me faltó algo no sé cuál es este ah este porque ha ido otra ventana podríamos acá crear directamente en otro lado bien para hacerlo un poquito mejor para hacerlo un poquito mejor por ejemplo lo que vamos a hacer es lo siguiente que a mí se me ocurre ya personalizarlo un poquito más vamos a ponerle conectar la función que lo que va a hacer es tratar de conectar por ejemplo a la base de datos esto lo que haría bueno si existe el archivo se va a conectar si no me va a mostrar un message box de nueva base de datos bien y lo podemos hacer un poquito mejor todo esto bien para que lo vean obviamente nosotros podemos usar todo a disposición y acá es donde llamábamos nosotros la ventana principal porque lo teníamos en una función para que lo vean como lo habíamos hecho nosotros bien mismamente mismamente nosotros podríamos hacer por ejemplo esto no, y no más para abajo pensarlo de esta manera también por ejemplo eso me ocurre bien que sería un poquito más complicado tendríamos un poquito más de lógica que pensar de decir esto va a venir a conectar que tenemos hasta arriba conectar donde está conectar esto va a venir a conectar entonces acá tenemos que pensar dónde lo quiero utilizar yo o cuándo lo quiero utilizar cómo lo vamos a hacer cómo no lo vamos a hacer bueno acá lo estaría levantando yo directamente bien yo lo estaría levantando yo directamente el error probemos por ejemplo cómo sería esta forma de yo por ejemplo vamos a hacerlo sin hacerlo esto por ejemplo para que lo vean por ejemplo hasta acá un poquito una forma más compleja yo lo que voy a hacer por ejemplo llamar a conectar es lo primero que va a hacer el tratar de hacer el programa trata de conectarse si existe la base de datos y si no existe la base de datos me va a mostrar esto por ahora pero si existe si está todo bien que llame a la ventana principal por ejemplo y si hay algo mal que le pusimos un error por ponerle algo por ejemplo ahí por ejemplo acá lo podríamos hacer más bonito y hacer lo siguiente por ejemplo error acá vamos a ponerle así y vamos a ponerle ventana error punto main loop por ejemplo se me ocurre a mí también lo podríamos hacer en otra función pero ahora lo vamos a hacer acá le vamos a poner así por ejemplo ventana error punto title title le vamos a poner si le habíamos puesto sistema de ventas y le vamos a poner algo simple por ahora no va a ser muy complicado ventana error punto geometría nada más para levantar esta ventanita algo chiquitito lo vamos a hacer por ejemplo 200 por 200 no muy grande que tenga un label por ejemplo le vamos a poner error label igual label va a estar en ventana error coma va a decir hubo un error en la base que lo vamos a poner un poquito más acá le vamos a poner más personalizado un poquito por ejemplo le vamos a poner así que diga hubo un error en la base de datos que hay un espacio y le vamos a poner por ejemplo que diga contacte con el administrador y en el texto que diga acá le vamos a poner por acá que diga ese texto ese error probemos a ver que tenemos hasta ahí y lo vamos a mostrar esto error punto label label punto pack por ejemplo para dejarlo por ahí ya lo vamos a ir mejorando que pasaría hasta acá fíjense esto lo vamos a cerrar y lo vamos a volver para que vean que no hay como no hay base de datos por ejemplo hasta acá directamente me dice lo siguiente por ejemplo acá hubo un error en la base de datos contacte con el administrador por ejemplo es decir que no existe la base de datos que yo levanté ese error porque no existía la base de datos pero si existe fíjense que acá no se ha creado nada todavía no se va a crear es decir que después el programa no va a haber problema de que cree una base de datos limpia sin tabla sin nada y después me largue otros errores y si esto está ahí probémoslo empieza perfecto ya lo tenemos por ejemplo esto se me ocurre a mí así rapidito que le podemos ir arreglando entonces hay diferentes formas siempre hay que tener cuidado en cómo manejo los errores en qué manejo los errores bien siempre hay que tener como les digo está bueno está bueno saber manejar saber levantar errores pero pero hay que saber cuándo bien no ponerle por ejemplo esto que yo le puse ponerle que pusimos acá frame botones y después lo pusimos mal nosotros por código bien tratemos de que ahí no en eso en ahí no es necesario sino que nosotros lo vamos a tener que arreglar porque luego no le van a dar el programa lleno de try y que hubieron un millón de errores en el programa y no funcionó nada bien o está lleno de excepciones no obviamente no bien entonces esa no es la idea sino de bueno hay ciertos errores o ciertos esto es una herramienta más que yo les doy que bueno ustedes pueden utilizarla o pueden llegar en algún momento a algo que lo necesiten comprobar que hubo un error por ejemplo en la base de datos y que no puede ser por ejemplo por ejemplo ahora sí vamos a ver dónde nos puede dar un error todo esto y dónde sí por ejemplo sería un buen uso para el try catch bien y manejarlo de esta forma para que lo vean ahora sí vamos a irnos un poquito a pensar en la base de datos por ejemplo lo que tenemos acá en la base de datos para que lo vean recuerdan a ver que yo les mostré que lo teníamos así por ahora bien fíjense un poquito cómo tenemos los campos que tenemos en la base de datos bien fíjense por ahí hay una una tildecita que tenemos por acá esta de acá a ver si me sale por ahí el nombrecito a ver no me sale bueno esta de acá esta que sale u que es de único ahí está salen muy bien chiquititos no sé si lo alcanzan a ver pero dice único bien ese único que no lo hemos estado usando mismamente como lo dice es que por ejemplo si yo tengo en una fila como lo habíamos usado por ejemplo un quit de un cliente bien luego si yo trato de guardar alguna otra línea por ejemplo con ese mismo quit si yo le pusiera único me va a alargar un error bien entonces fíjense si yo le pusiera acá el quit único bien es decir que ese es el quit que tenga ese cliente luego ya no pueden haber otras entradas otros registros con el mismo quit bien esto lo podríamos usar para cualquiera por ejemplo acá también por ejemplo con el id ¿por qué no se lo ponemos un poco el id? bueno porque ya sabemos que es autoincremental bien por eso no se lo ponía yo porque sabemos que es autoincremental y solito va a ir cambiando uno más uno más uno más nunca va a ser único bien pero podríamos ponerlo bien entonces esto sí que tenemos acá si lo ponemos como único si nos va a alargar error nos va a alargar un error bien si yo trato de poner el mismo ¿qué lo vamos a hacer? ahí ya lo dejé puestito fijémonos dejé ahí el quit cliente como único bien y vamos a intentar guardar vamos a intentar guardar en el programa que tenemos con un quit que ya tenemos bien para que veamos fíjense vamos a venirnos por acá acá yo le había cambiado el color que feo que está esto ¿cuál era el color que yo le había puesto? bueno le vamos a poner voy a buscarlo el color a ver se lo cambié y nunca más lo color para que vean también cómo busco los colores color html venimos por acá quiero algo parecido a esto lo ponemos por acá quiero algo parecido a eso sin el coso y por ejemplo le vamos a poner esto y le ponemos esto ¿dónde está? ahí está ahora vean también cómo manejo los colores de forma rápida ahí queda un poquito mejor ¿bien? entonces vamos a intentar guardar vamos a intentar guardar algo con el mismo quit ahí que no faltó conexión no está definida porque acá porque acá ojo esperen a ver cómo lo hemos hecho conexión no está definida la hemos dejado en una bueno la he dejado yo acá la he dejado yo en una en una en una función ¿bien? si esto está en una función deberíamos hacer lo siguiente también para que vean estamos también manejando un poquito de funciones está bueno por el tema que vimos nosotros si recuerdan un poco de de funciones esto por ejemplo esta conexión de acá va a ser una variable local a esta función si yo quisiera que sea global le tendríamos que poner por acá global conexión para que sea global le permite utilizarla en todos lados por ejemplo veamos a ver si ahí se me arreglo clientes lista y ahí lo tenemos ¿bien? haciendo la global lo podemos utilizar en cualquier lado del programa por ejemplo como lo definí yo con una función entonces vamos a tratar de guardar este quit que es Sebastián vamos a intentar guardar por ejemplo con otro nombre espero acordarme 31500 521 lo voy a poner antes de que se me vaya en 31 no era 20 31 500 501 ese sería el quit ¿bien? entonces vamos a ponerle Pepito por ejemplo Pepito San Martín al 100 Mendoza Mendoza 5500 por ejemplo en teléfono 420 2020 y acá le poníamos por ejemplo bueno tributista bien recuerden que lo habíamos puesto único si yo vamos a tratar si todo va bien cuando yo intente guardar nos va a salir acá un error fíjense está esto por ejemplo acá en este sí en este punto si nos conviene manejarlo por ejemplo si lo vamos a utilizar de esta forma manejarlo con try except por ejemplo ¿qué podríamos hacer nosotros? por ejemplo bueno tomar este error que me dice ¿bien? este error de por acá que sería del único ¿bien? que habíamos puesto es decir que este quit solo lo puede tener una sola persona no más entonces ¿qué tendríamos que hacer nosotros? por ejemplo vamos a venirnos a donde habíamos guardado vamos a venirnos acá a guardar cliente ¿bien? acá es donde nosotros habíamos intentado guardar y vamos a hacer lo siguiente por ejemplo estas recuerden que son las verificaciones que vamos haciendo ¿bien? entonces yo podría hacer lo siguiente poner dentro acá un try que trate de hacer la conexión y si no mandar este error que me dijo por acá este error de acá dos puntos ¿bien? tratar de por ejemplo ahí por ejemplo ver ese error ese error que me sale ahí ¿bien? manejarlo de la siguiente forma acá sería donde nosotros pondríamos por ejemplo un messagebox punto show warning 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 ya existe un cliente con ese quiz por ejemplo entonces fijémonos vamos a tratar de hacer lo mismo vamos a ejecutarlo venimos acá clientes si no recuerdo mal era 21 500 501 le vamos a ponerle unos cuantos porque si no no me va a dejar guardar le vamos a poner San Martín Alcien Mendoza Mendoza 5500 teléfono 420-2020 Monotributica por ejemplo entonces por ejemplo ahora fíjense como ya habíamos dicho en la base de datos que ese quick solo podía ser único ¿bien? solo solo existe ese quick ¿bien? no, no van a haber dos personas dos clientes que tengan ese mismo quick manejado manejado con lo que hemos hecho de try bueno hemos hecho una forma fácil de que no se puedan guardar dos personas por ejemplo con el mismo quick esto lo podríamos hacer en diversas otras cosas yo lo puse en el quick porque es la forma que nosotros tenemos para por ejemplo acá ver si un usuario por ejemplo es único ¿bien? entonces solo me va a dejar poner diferentes quick ¿bien? entonces esto me ayudaría por ejemplo acá a saber bueno no, ya existe alguien con ese quick ah entonces ya debo tener a ese señor yo guardado ¿bien? entonces yo de última podría venir acá y decir a ver 31 ah no 20 era 20 31 ah sí ya estaba Sebastián Ahumada ¿bien? entonces no me deja probémoslo entonces por acá si yo pusiera algo diferente me tendría que dejar guardar por ejemplo perfecto se ha guardado fijémonos ahí ya se nos guardó Pepito ¿bien? entonces esas son sí pueden ser una forma de usar el try ¿bien? try Excel ¿bien? fíjense ¿se entendió? a ver ¿se entendió? lo volvemos a hacer para que lo vean cómo lo he hecho profe pero ese único no lo hace por o sea ese que no lo deja guardar es por el único de la base de datos que le pone exactamente exactamente esa es la forma cuando esto que nosotros veíamos por acá vamos a ver dónde está la base este único que yo se lo puse ahí este único justamente me lo larga la base de datos son errores por ejemplo desde la base de datos que dicen es decir lo que va a hacer si yo le pongo ese único si yo pongo un duplicado me va a alargar un error siempre me va a alargar un error entonces la forma la mejor forma es con lo que hemos visto de try agarrar ese error y bueno si me larga ese error es porque yo sé que ya existía eso ¿bien? y que no puede y que solo puede ser único el quit ¿bien? eso es una forma fácil de por ejemplo no guardar el mismo cliente dos veces ¿bien? de esa forma después bueno como ya sabemos que si yo el nombre puede ser igual la dirección podría ser igual localidad provincia código postal todo lo demás puede puede ser igual en estos únicos sería por ejemplo el DNI el quit supongamos un legajo ¿bien? de un alumno algo donde yo sé que tiene que ser único para esa persona ¿bien? entonces eso sí me lo va a alargar como un error y yo tengo que usar el try para tomarlo ¿bien? y que de ahí yo de esta forma a ver que nos hagamos por acá ¿dónde está mi...? ¿dónde está mi...? ah lo cerré vamos a cerrarlo cerramos vamos a venir por acá para que lo vean vamos a venir donde tenemos el try acá ¿bien? este error es el que me da el único ¿bien? que solo puede ser único entonces bueno esto es una forma fácil de por ejemplo identificar si yo quiero que sea ese único no hacer duplicados ¿bien? y de esa forma yo lo puedo hacer por ejemplo ¿bien? entonces este es un temita chico que bueno hay que ver en dónde lo podemos utilizar cuándo lo podemos utilizar ¿bien? van a haber cosas que la podemos hacer sin ni siquiera usar un try pero van a haber por ejemplo que así en errores que me puede dar la base de datos como ese por ejemplo único que sí me conviene usarlo ¿bien? porque ¿cuál sería la otra? a ver si yo no uso un try y un ese y ese único ¿cómo se les ocurre a ustedes qué harían para verificar si ya existe ese usuario que voy a ingresar? ¿cómo lo harían ustedes? una forma un poco más larga pero si yo les dijera verifiquen si existe alguien con un if ¿pero qué tendríamos que hacer antes para verificar si existe? por ejemplo por ejemplo por ejemplo vamos ahí ¿a qué me quiero referir yo? a que por ejemplo si no lo quisieran hacer con este único ustedes lo que tendrían que hacer es buscar los datos que van a guardar crear una sentencia que diga select from tanto de la tabla tanto y ver si me toma si es mayor a cero el LEN de lo que me trajo es mayor ¿bien? si no no existe y ahí recién lo guardo claro recorrer entonces esta es una forma fácil por eso vieron que esta es una forma fácil de saber si es único porque si no después tenemos que buscar en la base de datos ver si lo que me trajo es mayor a cero si es mayor a cero porque ya existe si es menor a cero no existe entonces guardo ¿bien? entonces bueno esta es una forma fácil que yo les muestro también utilizando un poquito base de datos ¿y en el ECPROF siempre va con el nombre el error? exactamente si lo ponemos con otro no va a andar si lo ponemos otro no bien siempre tiene que ser el nombre del error por eso yo les digo que por eso yo les mostré primero busco que error me va a dar y después lo pongo ahí en el ECPROF para saber que error es específico ¿bien? de esto hay un montonazo de errores por eso yo les digo es lindo pero bueno no me llenen no llenen el programa de TRIEXEP con NAME Error que se yo Identity Error porque le fallaron ustedes a la intentación ¿bien? no lo llenen así porque son cosas del programador ¿bien? son errores que hicimos cuando cometimos sino errores que pueden suceder externos que pueden venir de la base de datos pueden venir de algún archivo que tengo aparte yo por ejemplo y que si ese no existe bueno de ahí irlo viendo ¿bien? cosas que pueden suceder externas al programa entonces bueno es un temita que bueno no es necesario que lo utilicen no es necesario que lo utilicen pero si les surge alguna vez justo que lo tenían que usar bueno ya saben cómo utilizar ¿bien? cabe destacar cabe destacar además un poquito que lo podemos ver por ejemplo vamos a cerrar un poquito todo esto que existen unas cositas más unos contenidos más acerca del try que lo vamos a ver por ejemplo en este ¿a ver? ¿en este? en este lo vamos a hacer que no habíamos hecho nada ¿bien? que existe esto fíjense hay también no solo existe por ejemplo este try que habíamos hecho de por ejemplo por ejemplo vamos a poner algo simple print hola hola y acá si había algo por ejemplo ese name error que habíamos puesto poner print hubo un error existen otras cositas más ¿bien? por ejemplo también va asociado a este try también va asociado un else ¿bien? también que lo vamos a ver un poquito para que vean este es el else le vamos a poner ahora se los voy a mostrar cómo funciona ¿bien? y lo vamos a ir viendo existe también dos cositas además del try except asociado siempre en el try catch también de los otros también siempre vienen asociados siempre hay cuatro cositas try except un else que va asociado a ese try y también un finally que se llama ¿bien? lo vamos a poner así este es el finally ¿bien? esas cuatro cositas vienen conjuntas con el try y el except ¿bien? ahora vamos a ver qué es lo que pone fíjense fíjense tenemos acá un try me muestra por ahí este es el else este es el finally fijémonos si hubiera ese error por ejemplo el error era que no existía algo por ejemplo nombre que no va a existir fijémonos que me muestra fíjense hubo un error pero el else no me lo mostró el finally sí me lo mostró entonces fíjense ¿cómo funciona esto? para que lo vean el try si todo va bien va a funcionar el else y el finally siempre va a funcionar ¿bien? si hay algún error el else se va a mostrar luego digo el else no se va a mostrar luego y el finally sí ¿bien? que es lo que acá entonces si esto va todo bien fíjense si va todo bien se lo vamos a sacar si va todo bien se muestra esto se muestra el else y el finally siempre se muestra ¿bien? si hay algún error por ejemplo acá se muestra esto acá acá estaría el error se manda el error el else no se muestra y el finally siempre se muestra es decir el finally siempre se va a mostrar y el else se va a mostrar solo cuando no haya un error ¿bien? entonces bueno existen esas cuatro cositas ¿bien? que se pueden hacer dependiendo qué es lo que quieran hacer cómo lo quieran hacer un poco el else bueno es como una forma más es una de más acá sería ¿bien? no vendría a ser como el if del sino sino que es algo más que se va a ejecutar además del try por ejemplo ¿bien? y este finally siempre se ejecuta entonces bueno existen estas cuatro cositas estas cuatro cositas asociadas a las excepciones con el try y el except ¿bien? que bueno yo se las menciono para que sepan que un poco ahí existen ¿bien? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algo que me quieran preguntar acerca de esto? si no lo que vamos a hacer es vamos a ir mejorando un poquito el sistema de ventas con algunas cositas si les parece ¿bien? el finally siempre se opone al último y siempre por más que por más que haya un error o no haya un error siempre se va a mostrar el finally siempre ¿bien? y siempre se pone al final siempre se pone al final se pone try except y finally y finally abajo puede no haber un else por ejemplo así fíjense esto puede no haberlo ¿bien? pero el finally siempre se pone ahí abajito y siempre se ejecuta ¿bien? siempre es try except acá iría el else si existiera un else ¿bien? si no puede ir finally o puede no haber finally puede haber un else por ejemplo else también pero siempre se ponen después el else y el finally y se ponen siempre después del except ¿bien? siempre después no antes try except abajo else y abajo finally si tuviera un finally ¿bien? y acá podrían haber todos los errores que yo quiera por ejemplo except el que habíamos visto cero division error por ejemplo ¿bien? y acá sería no se puede dividir por cero si hubieran más errores por ejemplo es decir yo puedo manejar todos los errores que se me ocurran ahí ¿bien? saber que este se va a ejecutar cuando no haya ningún error y este siempre se va a ejecutar cuando hay un error o si no hay un error siempre se va a ejecutar ¿bien? entonces esa sería un poco la forma vamos a guardarlo vamos a dejarlo por ahí ¿bien? ¿alguna pregunta más? ¿que se les ocurra? ¿que se les ocurra? esto se lo voy a subir para que lo vean así que no se preocupen también ¿bien? ¿bien? entonces vamos a vamos a meternos un poquito también a ir arreglando algunas cositas ¿bien? de acá de todo esto que hemos estado haciendo del programa ¿bien? y lo que a mí se me ocurre lo que a mí se me ocurre para irlo un poquito mejorando todo esto vamos a hacerle el login al programa ¿bien? para dejarle ya hecho el login que lo vamos a hacer por acá por ejemplo o sea vamos a preparar un login la ventana login la vamos a poner para hacerlo igualito vamos a ir preparando el login que va a ser una ventana que yo le voy a llamar ventana login por ejemplo vamos a llamar ventana login va a tener un poco lo mismo ¿bien? podemos hacerle va a tener un poco lo mismo que tiene por acá vamos a ponerle esto esto era para centrarlo que este va a ser más chiquito el login le vamos a poner que sea por ejemplo en 400 ahí va un 400 ventana login ventana login ¿bien? y acá 400 esta sería nuestra ventana login ventana login punto mainloop mainloop ¿bien? y vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir haciendo ¿bien? así vamos mejorando un poquito el programa esta sería nuestra ventana login que tenemos que hacer que se ejecute al principio de todo ¿bien? entonces la idea es que esto aparezca al principio por ahí lo que le vamos a hacer también no lo podemos dejar por ahí le vamos a poner un título lo único ventana login punto título sistema de ventas vamos a ir viendo un poco cómo sería la ejecución lo primero que yo quiero antes que se ponga por ejemplo esto es que aparezca la ventana login supongamos como lo habíamos hecho nosotros por acá abajo supongamos hayamos llamado conectar pero por ejemplo yo quiero ahora que me llame a por ejemplo ahí en conectar que va a ser lo primero va a venir acá arriba va a tratar de hacer la conexión ¿bien? y acá vamos a llamar la ventana login que sería lo principio si esto va bien nosotros acá lo primero que me va a mostrar antes que nada acá vamos a ver vamos a ver qué me mandó por acá me mandó un error vamos a ver cuál fue el error la base de datos está existe pero quiero ver qué error me mandó acá le habíamos puesto que me mande esto si esto no existía a ver por qué me manda veamos por qué me manda doble veámoslo por qué me manda doble y recién no esto esto no tendría que aparecer por ahí que sería esto de acá ¿bien? que nosotros había llamado esto es un poco la veo media media diferente hacerlo así nosotros podríamos hacerlo un poquito mejor podríamos hacerlo un poquito mejor optimizando ya estamos pensando un poco también en optimizar un poco el programa ya que esto lo de eso que dice ahí de entrada y todo eso fue un poquito para mostrarlo entonces pensemos a ver qué es lo que he hecho yo para que me muestre este error y que me muestre esto de acá esta ventana login que está por acá nada más me tendría que mostrar esta ventanita de acá ¿bien? y después por ejemplo lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer acá esto hay que ver qué me está devolviendo acá que en principio en principio que yo esto se tendría que hacer esto o esto ¿bien? lo mejor que se me ocurre a mí por ejemplo sería no hacerlo por ejemplo con un try por ejemplo para que vean que también no es necesario el conector va a ser esto nada más por ejemplo para que vean que bueno eso del try es un concepto aparte pero no es necesario utilizarlo siempre sino que fíjense que así es más fácil si existe el archivo hacemos la conexión se muestra en tan a login si no existe el archivo que me muestre error ¿bien? por ejemplo esto también esto también va a estar acá abajito esto va a estar acá abajito llamamos primero la conectar que sería lo primero que yo quiero hacer si existe el archivo me va a llamar a conexión lo va a hacer global y voy a llamar a la ventana login si no va a ser otra ventana de error ¿bien? que la podemos hacer un poquito más bonita ahora la vamos a poner acá ventana error vamos a ir mejorando de esto por ahí por ahí por ahí por ahí que sería la ventana error si no llama la ventana error para ir también un poquito viéndolo entonces si yo lo tengo acá acá ventana que dice no se define ¿dónde está? acá login sería hemos puesto ventana login ventana login ventana login ahí está fíjense eso me da un name error pero ese ¿por qué no le pongo yo un trial except? bueno porque es error mío de programación que lo voy a arreglar ahora mismo no va a quedar en el programa final ¿bien? entonces este sería ya nuestro login que tenemos por ahí le vamos a poner también ya que tenemos los colores predefinidos por acá le vamos a poner acá para que vean sería ventana login login.conf pg igual y le vamos a poner el color principal color principal entonces ahí tendríamos el color principal ¿bien? y acá tendremos que empezar a crear un poquito en esta ventana login que tenemos por acá ¿qué tenemos que crear? bueno podemos crear entries de usuario contraseña ¿cómo lo a ver? ¿cómo lo queremos? porque esto ya estamos empezando un poquito a que ¿qué va a querer que tengan? usuario y contraseña son las contraseñas un sistema de gestión de usuarios ¿qué les gustaría que tenga? el programa primero hay que definir eso ¿qué queremos nosotros con los usuarios? vamos a hacer bueno perfecto vamos a hacer todo un sistemita de gestión de usuario poder hacer un nuevo usuario si se quisiera poner un administrador ¿bien? entonces vamos a ver qué necesitamos vamos a copiarle un poquito para hacerlo un poquito más rápido de donde yo tenía los entries acá de donde yo tenía los entries que sería este que vamos a copiar por ejemplo este que yo tengo por acá para que vean que no es necesario escribirlo también todo de cero vamos a hacerlo vamos a hacerlo por acá a este le vamos a llamar usuario label usuario este va a ser label usuario este va a ser el entry usuario este va a ser usuario también acá tenemos que cambiarle a usuario ¿bien? y esto va a estar en la ventana login ventana login bien esto va a estar en la columna cero cero ya tenemos la primera para que vean que rápido que lo hice y vamos a hacerlo de la contraseña y acá el lado del contraseña el entry usuario también profe va a ventana login acá sí 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 muy bien ventana login muy bien y acá también la vamos a cambiar entonces ventana login muy bien esto sería contraseña vamos a copiar vamos a ponerlo por acá pegar 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 y contraseña perfecto y esto le tenemos que sacar el read only que lo habíamos puesto nosotros read only chao y chao fijémonos como lo tenemos hasta ahí acá le tenemos que poner uno 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 me quede bajito usuario contraseña más o menos ya lo vamos poniendo y podemos nosotros por ejemplo buscar alguna fotito que le haya ya lo vamos a hacer enseguida pero primero antes vamos a hacer el botón ingreso botón ingreso vamos a minimizar no quiero tantas cosas en pantalla ahí está botón ingreso igual put on que va a estar en ventana login va a decir ingresar por ejemplo y va a tener un command por ejemplo que va a decir nos va a ingreso programa por ejemplo y acá necesitamos un def ingreso programa dos puntos y lo dejamos con un pass porque ya lo vamos a ir mejorando botón ingreso punto grid estamos haciendo con grid por ejemplo acá row 2 column 0 lo podemos poner al medio que sería de esta forma column span decirle que tome 2 por ejemplo le vamos a poner lo mismo para que me quede igualcito pad i en arriba 0 abajo 20 por ejemplo o ya me lo va a poner creo creo que me lo va a poner creo yo pero el pad lo podemos ver primero vamos a ver cómo se ve y después el último lo mejoramos y la font la font la vamos a poner esta por ejemplo y vamos a irlo viendo a ver cómo se ve por ahí ya lo tenemos un poquito lo que vamos a ir haciendo lo vamos a ir mejorando paddy arriba va a ser 50 para que me deje arriba un poquito de espacio acá también 50 en los entry 50 para arriba el de arriba que me deje por ahí podemos hacerla más chiquita la ventana esto podemos hacerlo más grande los entry le vamos a poner por ejemplo 15 15 15 por ahí y bueno ya se va viendo un poquito mejor el botón vamos a venirnos por acá vamos a ponerle un poquito más de personalización vamos a decirle que sea relieve flat el relieve eso es el borde flat el borde que sea cero y le vamos a poner VG le vamos a poner por ejemplo yo creo que tenía color secundario por ejemplo color secundario y FG que es la fuente el color de la fuente foreground es esto le vamos a poner que sea guay vamos a ver cómo se ve así y acá me faltó acá BD no VG por ahí ya lo tenemos un poquito al ingresar por ahí ya lo tenemos vamos a agrandarlo le vamos a poner por ejemplo un quiz de 20 y un G de 2 a ver ahí se va viendo un poquito mejor por lo último le vamos a hacer por acá vamos a irnos por acá por acá por acá por acá por acá por acá acá lo que tenemos por acá le vamos a hacer un poquito un pad x por ejemplo para que se vea mejor de 10 a ver cómo se ve de 20 de 50 lo que le vamos a hacer va a ser lo siguiente lo vamos a hacer más fácil esto lo vamos a sacar vamos a hacerle que tome dos columnas y acá acá en esto que yo lo estoy poniendo para hacerlo a ver capaz que es lo mejor para mí vamos a verlo si lo hago así se me va demasiado no tenemos que ponerle columnas pan dos por ahí lo vamos a hacer más grande nada más para que se vea mejor vamos a ir viendo qué opciones tenemos más grande le vamos a poner un 30 más o menos más o menos lo que podríamos hacerle a ver por acá que se me ocurre qué pasa si yo le pongo acá sticky que vaya west por ejemplo como se ve ahí al este el west es el otro lado el este por ahí más o menos más o menos pero prefiero más así ya lo vamos a ir mejorando esto para que me tome bien pero bueno por ahí lo vamos a dejar así para si podemos hacerlo del login por ahora ya le vamos a agregar más información alguna infotito por ahí para que tengamos por ahí pero vamos a tratar de hacerlo por ahora lo que necesitamos qué es lo que necesitamos bueno por ejemplo lo vamos a hacer a manito primero para que lo vean por ejemplo si tocara yo si tocara yo lo que tiene que hacer esto es la ventana login tenemos que destruirla y tenemos que llamar a la ventana principal bien entonces veamos por ahí hasta ahí lo que tenemos si yo toco por ahora ah ahí me faltó con la L mayúscula si yo toco se cierra y entramos eso es lo que queremos hacer ahora le vamos a poner las condiciones bien por ahora por ahora no tenemos ningún usuario por ejemplo entonces lo que vamos a hacer vamos a ir a la base de datos vamos a irnos a la base de datos y vamos a crear la tabla de usuarios bien vamos a crear la tabla de usuarios entonces vamos a venir por acá crear tabla luego le voy a poner usuarios para hacerla fácil vamos a hacerle una idea autoincrementable que va a ser el pecado va a ser único bien ya que vivimos en lo del único va a haber un nombre de usuario por ejemplo le vamos a llamar nombre de usuario que va a ser un texto bien que va a ser único bien porque yo quiero que solo haya ese nombre de usuario por ejemplo acá y vamos a poner una clave le vamos a poner clave usuario bien no de otra forma lo vamos a llamar bien que esa clave si puede pasar de que sean diferentes no hay ningún problema bien y además ya que estamos esto de gestión vamos a ponerle tipo usuario que acá es donde nosotros vamos a decirle si este señor es administrador es un usuario normal por ejemplo para que haya un administrador y un usuario normal y lo vamos a guardar bien por ahora tendríamos esto yo lo que voy a hacer lo vamos a hacer a manito bien vamos acá vamos acá a crear un usuario que si no recuerdo mal a ver como lo hacía para hacer un nuevo usuario desde acá era este acá está vamos a insertar uno y yo le voy a poner que es va a ser el admin le vamos a poner admin la clave va a ser fácil admin por ahora no le vamos a buscar tanto y va a ser el admin 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 bien admin 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 es el que tenemos el administrador le vamos a poner desde base que ya este es el administrador que seríamos nosotros bien este sería el primero bien entonces busquemos vamos a hacerle por ahora fácil vamos a hacerle por acá con lo que tenemos hasta ahora vamos a guardar cambios para que quede guardadito y vamos a hacer lo que necesitemos que tendríamos que hacer bueno parecidos datos igual vamos a buscarle entrada entry entry le pusimos usuario .get .get y necesitamos entry contraseña .get bien vamos a hacerle que verifique los vacíos de la misma forma que le habíamos hecho con lo otro ya que teníamos los de los vacíos esta forma bien vamos a hacer que le verifique para saber que estén los datos enteros datos vacíos era vacíos datos vamos a mandarle datos y vamos a ir viendo un poquito que tenemos hasta acá bien de la misma forma como lo estábamos haciendo por ejemplo como decíamos en guardar bien que mandábamos así y entonces le decíamos completo todos los datos por ejemplo entonces acá que teníamos que decirle vamos a ponerle así si era un true era que estaba bien si era un false era que algo estaba mal y acá poníamos messybox.showwarming por ejemplo sistema en complete todos los campos por ejemplo bien sería lo primero una vez que ya tengo esto bueno podríamos hacerle más verificaciones lo que vamos a hacer la vamos a hacer fácil por ahora nada más vacíos vamos a decirle lo mismo tabla igual conexión punto cursor vamos a tabla punto execute podemos separarlo también por ejemplo para que vean vamos a decirle que select en todo from en usuarios bueno y acá vendría donde lo que vamos a preguntar bien sería lo que vamos a preguntar donde el nombre usuario campo sea igual a tanto y le voy a poner y para que me verifique los dos clave le habíamos puesto así al nombre clave usuario sea igual a tanto bien y ahora sí tabla punto execute ejecute ese SQL bien acá sería donde lo traeríamos bien sería por ejemplo que le podemos poner en búsqueda usuario igual tabla punto fetch all verificamos si hay algo si el lem de esa búsqueda es mayor a cero es decir que existe algo bien acá ya tendríamos el mensaje de bienvenida le vamos a poner un mensaje de bienvenida que estamos todos bien por ahí messagebox punto show info sistema le vamos a decir un mensaje mensaje es igual para que lo vean voy complicando un poquito todo para que vayan viendo cómo lo voy haciendo vamos a mandarle un mensaje que va a ser va a estar con formato y va a decir bienvenido y acá vamos a ponerle que me aparezca que me aparezca el usuario que ingresó que lo tenemos acá estaría fácil lo tenemos por acá en datos podemos usar la misma de datos por ejemplo si quisiéramos por ejemplo podemos usar la que está ahí que sería datos cero cero por ejemplo si no para usar la que tengo ahí de datos que sería esta de acá que sería este bienvenido tanto y acá que me aparezca el mensaje por ejemplo una vez que apareció el mensaje destruimos la ventana y nos mandamos a la otra ventana bien por último acá por último acá lo que vamos a decirle lo que vamos a decirle acá adentro por ejemplo o podríamos si podríamos hacerlo acá adentro porque se va a destruir antes de destruir la ventana yo voy a venir acá y voy a decir tabla.close para que se cierre bien la tabla por ejemplo antes de destruir la ventana porque si la destruyo ya esta tabla ya se fue ya se fue todos los datos ya no puedo hacer más nada bien entonces fijámonos vamos a ir arreglando los errores este por acá algún error más no admin si yo primero si yo no completo nada me tendría que decir ahí vamos a ir viendo vacíos en no define este vacío lo tenemos debajo nosotros ¿verdad? lo tenemos debajo y lo tenemos dentro por ejemplo lo tenemos dentro de la ventana principal por ejemplo acá entonces ¿qué es lo que podríamos hacer? bueno para yo poder utilizarlo este vacío no ese no era era este este vacío lo que vamos a hacer lo vamos a poner afuera y delante de todo por ejemplo acá bien así yo lo puedo utilizar en cualquier lado que no esté dentro de otro de otro de otra función ¿bien? que esté fuera entonces veamos ahí de vuelta ¿lo vemos? complete todos los campos perfecto el admin es el único que debería poder entrar ahí vamos a ver x me faltó la e vamos a ir arreglando x x x x x x x x el admin sería el único que puede entrar vamos a probarlo ¿qué más acá? acá me faltó la conexión ¿verdad? y el sql ¿verdad? ¿qué más? ¿qué más me falta? ¿hay algo más? por la duda voy a revisar voy a darle una revisadita a ver si la hemos hecho bien ah no no es la conexión es los datos acá esto y los datos y datos ahí está veamos a ver ahí admin admin bienvenido admin e ingresamos perfecto ya tenemos la primera entonces vamos a irlo arreglando vamos a irlo arreglando si no encontró lo que vamos a hacer se me ocurre a mí es crear por acá vamos a ponerle arriba o puede ser arriba del botón vamos a crear un label que le vamos a poner incorrecto va a ser un label que va a tener por ejemplo le vamos a poner que esté en ventana login esto va a estar ya lo vamos a ver vamos a ponerlo label incorrecto igual row 2 column 0 quiero que esté ahí y nada más le vamos a poner que no aparezca nada y le vamos a decir por ejemplo le podemos poner ahí font en calibri 12 por ejemplo y le vamos a poner el vg era el color en color principal creo que le había y el fg le vamos a poner fg le vamos a poner red por ejemplo por ahora entonces ¿qué es lo que voy a hacer yo? bueno si está mal la contraseña vamos a decirle que lo muestre es decir que venga el label incorrecto y acá le vamos a decir bueno acá tenemos que ver por ejemplo vamos a ver si lo podemos hacer de esta forma decirle que el texto va a decir ahora en usuario o contraseña incorrecto y vamos a ver si me funciona si lo pongo mal primero me va a decir que complete todos los campos pero si yo lo pongo por ejemplo ahí me va a decir usuario contraseña incorrecto vamos a mejorarlo un poquito vamos a ponerle por ejemplo esto le vamos a decir por ejemplo acá le vamos a decir que es white para verlo un poquito mejor le vamos a decir también que tome dos por ahí column spam dos entonces tendríamos que hemos no por ahí usuario contraseña incorrecto perfecto como siguiente no quiero que se vea la contraseña entonces que vamos a hacer vamos a venir al entry de contraseña acá sería este de acá este entry de acá le vamos a poner coma show igual por ejemplo que me muestre le vamos a poner esto porque no entonces ahí vamos a hacerle admin y acá admin perfecto ya nos lo vemos si esto está bien tiene que ingresar perfecto bienvenido y nos vamos muy bien y si no admin vamos a ponerle diferente me va a decir usuario contraseña incorrecto bien ya lo tenemos un poquito armado lo primero que es lo siguiente que me gustaría hacer bueno una parte por ejemplo de gestión que es lo que vamos a empezar para la parte de gestión para parte de gestión lo que podemos hacer es por ejemplo por acá debajo y antes que nada antes que nada hacer la gestión antes que nada hacer la gestión vamos a ponerle por acá si la vamos a poner vamos a poner un label que va a ser gestión que lo vamos a hacer con un label por ejemplo label que va a estar en ventana login que va a decir gestión de usuarios por ejemplo va a tener lo mismo con calibri 13 por ejemplo 12 por ejemplo un poquito más grande 13 y vg color principal fg le podemos poner white y le vamos a poner por ejemplo un relief para verlo nada más le vamos a poner esta vez que se yo zunker y vd 0 miren todas las cositas que le voy poniendo este label gestión va a ir en el grid va a estar abajo row 4 column spam 2 le vamos a poner también ahí y acá es donde nosotros le vamos a poner label para que lo vean label punto label gestión punto bin y vamos a vindearle que cuando se toque el botón 1 botón 1 me haga el ir a gestión por ejemplo ir a gestión y esto va a estar acá def ir a gestión le podemos poner abrir gestión me gusta más me gusta un poquito más abrir gestión le vamos a poner abrir gestión que esto va como está con un bind va a tener un evento y hay casos donde nosotros vamos a hacer la parte de gestión por ejemplo que para la parte de gestión para hacerlo simplecita por ejemplo lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es pedirle es pedirle por ahora vamos a abrir por ahora vamos a crear una nueva supongamos ventanita le vamos a llamar gestión igual de acá gestión punto my loop gestión le vamos a poner geometry tree por ahora 400 por 400 le vamos a poner gestión punto title gestión de usuarios esta sería nuestra gestión por ahí que ya la vamos a tener que armar un poco después de última la armamos separadito pero por ahora la hacemos así para ver que tenemos y que más necesitaríamos bueno veamos un poquito por ahí si yo toco gestión de usuarios me va a abrir la gestión de usuarios vean por acá de última fijémonos si por acá le pongo poner un paddy de 50 arriba por 40 para que se vea un poquito mejor ya lo vamos a ir mejorando todo esto a ver si yo le pudiera poner acá sticky aquí y acá si me convendría para que aparezca para allá por ejemplo y a la ventana login le vamos a achicar un poquito porque ya no necesitamos tan grande le vamos a poner 300 o es muy poquito ahí está más o menos este sería nuestro login bien claro sería lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ¿cuál es el tema? bueno pensémoslo pensémoslo hasta acá pensémoslo hasta acá ¿quién va a usar el programa? todos se van a poder registrar cualquier usuario el administrador va a crear usuarios por ejemplo y que me dé a mí el usuario yo puedo registrarme para usar el programa cualquiera lo puede usar por eso por ejemplo pongamos ahí solo el dueño y los empleados ¿quién crea a los usuarios? pregunta ¿quién crearía a los usuarios? estos son preguntas que ven el administrador entonces lo que vamos a hacer entonces lo que vamos a hacerle acá en gestión de usuarios vamos a utilizar que a mí se me ocurre vamos a buscarlo por acá que lo voy a buscar yo en tkinter en yes no dialogue o input dialogue como era input dialogue box a ver lo que vamos a hacer a ver si a mí me sale por acá a ver si lo encuentro a ver si me deja cuál era esta no me lo está mostrando quiero ver cuál quiero si no lo vamos a tener que crear un poquito para que ingrese me gustaría a mí por ejemplo que una vez que toque gestión de usuarios me salga por ejemplo ahí ingrese la contraseña administrador por ejemplo ¿bien? entonces a ver si yo quería ver si existía pero me parece que no no recordaba estos diálogos a ver si hay alguno file dialogue y si no está el el otro pero no me acuerdo yo si había uno a ver un message vamos a buscar message box que me dejara poner algo ingresar algo no me acuerdo a ver vamos a irlo buscando por acá a ver tenemos ese tenemos ese tenemos ese ah no tenemos uno pensé que pensé que teníamos uno pero bueno si no me aparece uno entonces lo que vamos a hacerle que en esta ventanita en esta ventanita que habíamos hecho de gestión ¿dónde está mi gestión? acá está la gestión vamos a decirle que pongo un entry un entry que va a ser yo vamos a poner entry contraseña igual entry que va a estar en gestión y bueno le podemos poner por ahí una fonda para que se vea más o menos decente toma 12 acá lo vamos a hacer por ejemplo lo podemos hacer un poquito lo podemos dejar así por ejemplo podemos hacerlo de la siguiente manera si me ocurre puedo hacerlo un poquito mejor en frame ingreso igual frame esto va a estar en gestión dentro de esto entonces acá va a estar este frame ingreso por ejemplo ya lo vamos a ir mejorando y va a haber otro frame este lo vamos a posicionar frame ingreso punto pack por ejemplo o punto play le vamos a poner place x 0 y 0 y va a ser de 400 por 400 400 por 400 y acá sería el frame gestión usuarios que es donde vamos a hacer toda la gestión de usuarios supongamos bien y acá habría un frame gestión y que todavía no lo vamos a poner entonces ahí tenemos el entry entry contraseña que le vamos a llamar entry contraseña gestión para hacerlo bien por las dudas si tengo otro igual punto pack le vamos a poner por ejemplo a ver que tendría hasta ahí yo si toco gestión me va a abrir acá que es lo que tengo que tener por acá a ver este frame ingreso gestión le voy a poner por las dudas ingreso gestión va a estar acá vas a decir esto y este entry va a estar en frame ingreso gestión por las dudas le vamos a cambiar y pack pack si lo toco ahí estaría ahí tendría que ingresar la contraseña entonces lo que vamos a hacer un simple labelcito le vamos a poner label label contraseña gestión que va a estar en el frame ingreso gestión y va a decir ingrese la contraseña del administrador por ejemplo administrador por ejemplo se me ocurre y esto lo vamos a posicionar label no lambda no label label contraseña gestión punto pack lo tendríamos así hasta ahora a ver que me faltó acá me faltó ponerle label jajajaja label lo tendríamos así hasta ahora ingrese la contraseña bien y acá es donde nosotros tendríamos que ingresar la contraseña del administrador que le vamos a poner también show para que no muestre para que no muestre nada por ejemplo así y lo vamos a hacer con un enter sin tener que hacer tantos botones le vamos a poner entry contraseña gestión en punto bin acá le vamos a poner return que es el enter y acá le vamos a poner verificar entonces def verificar eventos y acá necesitamos entry vamos a buscarlo datos igual entry contraseña gestión punto get coma y tendríamos que hacer lo mismo que hacemos con el ingreso como vamos a hacer lo mismo hacemos lo mismo por acá un poquito por acá que vamos a venir nosotros y vamos a hacer lo siguiente para hacerlo un poquito fácil vamos a venirnos por acá que verifique los vacíos si están vacíos que complete todos los campos si no vamos a seleccionar acá yo le voy a pasar le voy a pasar que el admin es admin por ejemplo el admin es admin y la clave es tanto bien si encontró algo es que encontró algo bien y acá tenemos que sacar un poquito todo esto por acá si encontró algo encontró algo fíjense todas las cositas que estamos haciendo ahí en datos profe admin con entry contraseña gestión hay una gema me parece muy bien muy bien y acá casi sería donde por ejemplo tengo que poner frame que le había puesto frame ingreso gestión ingreso gestión punto pack no era place place bajo forget se va a ese y entraría nuestro frame gestión usuarios punto place x0 coma y 0 y por allá le habíamos esto de 400 por 400 por ejemplo y acá le vamos a poner alguna cosita más para saber que ya estamos por ahí le vamos a poner un label nada más label título gestión igual esto va a ser un label que va a estar en el frame gestión usuarios y va a decir por ahora nada más gestión que ahí sería donde voy a hacer toda la parte de gestión de usuarios bien y acá lo vamos a posicionar label título gestión punto pack por ahora fijémoslo a ver cómo lo tenemos hasta acá con todo lo que hemos hecho el vacío no es necesario realmente el vacío no es necesario ahora que lo pienso porque no va a haber o si va a haber un vacío realmente si va a haber un vacío bien puede ser este vacío podemos verlo a ver tengo acá ingrese si toco esto complete todos los campos está bien complete todos los campos y si yo pongo admin ahí entra gestión por ejemplo entonces le podríamos hacer lo mismo acá label incorrecto gestión le voy a poner y me lo voy a copiar yo este incorrecto que tenía por acá debe estar incorrecto vamos a copiarlo lo vamos a poner acá punto pack y acá frame ingreso gestión frame ingreso gestión que esté ahí y si acá lo va a correcto gestión frame correcto gestión gestión punto pack si vengo por acá ahí me quedó esperen que lo dejé bueno ya lo vamos a arreglar pero si yo pusiera más la contraseña me dice usuario contraseña incorrecto y si la pongo bien entramos bien ya hemos hecho la primer parte para ponerle un poquito más y que solo el administrador vamos a arreglarle un poquito este gen este que tenemos por acá le vamos a poner gestión punto config vg vg igual color principal para irlo arreglando después esto lo vamos a ir viendo para que lo vean ahí le vamos a ir esto por acá gestión punto config esto esto también está esto de vg principal tenemos que ponérselo a los frames y por acá tenía otro frame muy bien ahí me debería aparecer ahí lo tenemos un poquito más bonito y ahí me diría usuario contraseña incorrecto por ejemplo le vamos a arreglar eso de ingrese un poquito vamos a arreglárselo esto lo vamos a agrandar para que no veamos tanto esto lo vamos a cerrar un segundito va donde decíamos nosotros ingrese y donde estaba ingrese donde lo habíamos puesto ingrese la contraseña del administrador le vamos a poner fg igual color principal coma fg white le vamos a poner una fuente con más afuera coma fg igual calibri 12 por ahí tendríamos un poco esto ingrese la contraseña del administrador que sería admin si entramos entramos a gestión y lo podríamos cerrar si no puede si no puede si pone lo que fuera usuario contraseña incorrecto la gestión de usuario que sería un programita aparte para crear ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? bueno una vez que entrara el señor ahí tendríamos que hacer toda la parte ¿qué tendríamos que hacer? bueno la parte de guardar por ejemplo modificar por ejemplo listar los usuarios que tengo poder cambiarle las contraseñas podríamos hacerle más todavía podríamos poder poner hacer un registro de cuándo ha ingresado qué usuario ha usado qué día ha ingresado bien entonces hay muchísimas cositas que le podemos ir haciendo ¿qué es lo que nos vamos a ver? a ver lo que vamos a hacer sí podemos hacer un montón de la misma forma que tenemos para que vean sería lo mismo que nosotros tenemos por ahora de esta forma que hemos hecho todo esto bien todo lo de guardar y así se nos va haciendo a más largo ¿bien? claro se nos va haciendo recontra largo todo lo que queramos hacer ¿bien? entonces bueno profe ¿cómo es el evento que que usted ingresa en el input y toca el enter ¿cómo se llama el evento ese? return acá está ese con el enter ajá return este para no tener que tocar nada que también lo podrían hacer acá si no quieren poner un botón ingresar por ejemplo pero por acá si nos convendría ese de ahí datos vacíos acá solo puede ingresar por ahora el admin solo puede ingresar por ahora el admin bienvenido admin ¿bien? entonces por ahora para hacerlo un poquito para terminar un poquito vamos a agregarle a la base de datos un segundo un segundo usuario amarito por ahora porque no tengo no le vamos a hacer todo le vamos a poner me voy a poner a mi Ignacio clave un dos tres cuatro y usuario ¿bien? y lo vamos a guardar ¿qué es lo que quiero hacer? bueno verificar si yo puedo entrar Ignacio un dos tres cuatro bienvenido Ignacio muy bien ¿y qué nos quedaría? bueno hacer la parte de por ejemplo acá que no me diga siempre admin ir haciendo esa parte ¿bien? ¿qué cómo lo podemos hacer? bueno fácil venimos a donde hicimos el login el ingreso al programa por acá que sería esto de acá que ahí me sale el bienvenido y vamos a hacer por ejemplo acá yo lo voy a hacer así le voy a poner sesión y voy a decir que en la sesión vaya guardado el usuario que estaba en datos cero así lo puedo utilizar entonces esta sesión que va a ser global ¿bien? va a ser global yo luego puedo venirme por acá abajo donde está mi esta esta barrita que quiero yo esa barrita de acá que tiene que estar vamos a buscarla vamos a buscarla por acá pim 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 vamos a ver donde la ha dejado tiene que estar donde está el reloj o sea que está arriba jeje donde está el reloj tiene que estar ¿dónde está el reloj? para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo acá tiene que estar acá ahí está acá este usuario que es admin bien fíjense que ahí tengo ahora lo tengo en sesión entonces acá le vamos a poner bienvenido sesión entonces fijémonos a ver ejecutemos si yo entro Ignacio 1, 2, 3, 4 acá dato cero ¿dónde está? datos seguro seguro es datos con ese a ver cero guardado Ignacio 1, 2, 3, 4 bienvenido Ignacio y ya estoy acá con Ignacio bien ¿qué podemos hacerle? bueno podríamos después hacerle por ejemplo cerrar sesión y que me vaya a la otra parte también se podemos hacer verifiquemos lo único que voy a verificar se puede entrar el administrador que salga como admin bienvenido admin ya está entonces se le puede hacer acá por ejemplo cerrar cerrar la sesión es decir que se cierre todo y vaya de vuelta a la otra página a la página de Invisar Login ¿bien? entonces bueno de ahí podemos irle irlo jugando irlo completando todo lo que quieran a ver para que tengan en cuenta una cosita ustedes me preguntan eso de sesión por ejemplo que yo puse ahí de que me salga bienvenido y sesión ustedes lo podrían utilizar por ejemplo si lo ponen así con variable global como lo he hecho yo acá por ejemplo para decirle no solo esto sino decirle si la sesión está activa o no por ejemplo decirle on off para saber si lo vio o no podrían también guardar por ejemplo hacer variables globales que tengan guardadas por ejemplo la información de su usuario supongamos bien y dependiendo por ejemplo si es el administrador va a mostrar otras cosas entonces a mí que se me ocurre acá que es lo que voy a hacer para la semana que viene que es lo que van a ver diferente lo que voy a hacer va a hacer lo siguiente esta gestión de usuario solo va a estar cuando yo me ingrese acá con el administrador y solo la va a ver acá el administrador solo le va a aparecer para gestión de usuarios al administrador bien eso es lo que voy a cambiar para la semana que viene así se los muestro bien que lo voy a hacer yo que lo pueden intuir lo pueden intuir si sea el que inició sesión es el administrador el tipo por eso le había guardado yo por detrás en la base de datos del tipo si el tipo es admin si el tipo es admin acá me va a mostrar un botoncito que me va a decir gestión de usuarios bien para que no lo tenga que hacer por fuera entonces así así de esa manera me voy a yo evitar hacer todo esto ingrese la contraseña porque ya la va a haber ingresado acá bien eso es lo que le voy a hacer cuando ya ingreso el admin esto ya no sería necesario bien y acá que me aparezca y ahí lo vamos a hacer dentro del programa la gestión de usuarios bien que cuando ingresó el administrador él pueda tener ahí ahí un botoncito de gestión le vamos a hacer eso que se vería un poquito más bonito pero fíjense bueno cuántas líneas tenemos vamos a cerrar cuántas líneas tenemos hasta ahora a ver cuántas líneas tenemos hasta ahora cuántas líneas tenemos 4.69 4.69 tenemos hasta ahora yo tengo 4.69 ¿y qué van a ver? más adelante eso lo vamos a ver en un futuro yo les voy a mostrar programas hechos en módulos bien es decir es decir va a haber un programa principal y van a ver otros archivos que contengan otros módulos eso lo vamos a dejar para el semestre que viene pero se los voy a mostrar para que tengan un poco idea de cómo es eso que después se los voy a mostrar porque no se los muestro ahora ustedes me imagino que están viendo están viendo me imagino yo ustedes un poco de programación orientada a objetos ¿sí? estamos lo correcto han visto un poquito me imagino eso de hacer con otros archivos es justamente lo que va a necesitar luego para hacer por ejemplo clases por ejemplo o mismamente lo vamos a usar nosotros lo vamos a usar con funciones les había mostrado un poquito de clases un poquito para que tengan en cuenta si bien este programa no lo vamos a hacer con orientada a objetos pero sí les voy a mostrar un poco para que tengan un poco en cuenta en Python todo eso que han visto cómo se ve bien vamos a ver algunas cositas de eso y vamos a tratar si podemos a futuro si lo puedo dejar todas estas 469 líneas separadas en diferentes archivos por diferentes módulos capaz que lo hagamos ¿va a ser más complicado? sí es un poco más complicado pero si lo podemos después de última lo hacemos ¿cuál es la diferencia prof? el orden nomás a ver si ustedes me preguntan y me dicen ¿por qué programación orientada a objetos? bueno porque ustedes piensen esto me imagino que han visto un poquito de qué es un objeto todo esto si el programa módulo lo que es módulo constructor eso yo se les explico un poquito con mis palabras ¿bien? ¿por qué el sentido de programación orientada a objetos? el principal el principal objetivo de programación orientada a objetos es la reutilización de código ¿bien? cuando yo un poco modularizo ciertas cosas por ejemplo los clientes puedo modularizar hacer en diferentes partes diferentes frames puedo reutilizarlo a futuro y que también me ayuda a cambiarlos mucho más fácil porque acá yo tengo que venir y como ustedes me vieron ¿dónde hice tal código? acá bueno acá lo cambio cambio de la otra forma ingresan al archivo por ejemplo puede estar en una clase subamos en una clase que esté todo hecho en esa clase y de ahí cambian desde ahí más sectorizado es más fácil de cambiar es más fácil de reutilizar a futuro ¿bien? que después se los voy a mostrar un poquito cómo es cómo es toda esa cosita pero ese sería el sentido de programación orientada a objetos que en un futuro cambios reutilización de código sea mucho más fácil ¿bien? es el principal objetivo de programación orientada a objetos que bueno para saber bien eso tiene su modo de programación cambian algunas cositas pero la lógica todo esto que mantenemos funciones trae clases listas todo lo que veamos va a servir ¿bien? así que bueno vamos a parar vamos a parar vamos a parar vamos a parar Gracias.